Hola gente, somos Dijastin y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, nos toca Replik, sacó hace muy poquito un tema que se llama Tristes Tricksters. Como bromistas, ¿no? Tricksters. Puede ser. Una cosa así, un trabalenguas ingenioso. Con producción de Hashfinger, así que bueno. Replik es una bestia, así que esto tiene que estar bueno, no queda otra. Un poco más largo de lo que nos venía acostumbrando. Tres minutos, sí, se fue, te pasaste un poquito. El doble, claro. El otro era muy corto y siempre nos dejaba con ganas de mal. Y esto tampoco es un tiempo razonable para un tema, para una canción. Sí, sí, está bien. ¿Vamos? Vamos. Eh, eh. Mano, todo conflicto. Parcimón. Ay, oh. Ale, ale. No somos Dios, pero Dios sí que está dentro nuestro. Existe en el trayecto que emite esclarecimiento interno. Eh, ahí vivo más olvidado que muerto. Genuinos artesanos de los planos del desierto. Esclavo del deseo, florezco de los restos del vislumbramiento del silencio sobre el fuego prometeico. Entre diversos caminos en el tiempo, busco tantos atajos que se distrajo del correcto. Eh, eh. 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 Con el harsh finger, on the machine, cólera immunogena condena mis ve. Eh. ¿Dónde vas finge? Atmosfera grise. Eh. Muy feliz que sea tu vida muy triste en Trickster. Dando pasos sobre cabezas de falso y no en falso, caminos en tu infierno descalzo. Eh. Abrí el conducto ausente, saldré impoluto siempre, alquimial, al cuadricorno, to service. Capturo joyas, oculta que se encuje, entran en el tramo que abarca la realidad hasta la psique. Cha. Casi imperceptible. Cha. Catarsis del sentirse, la paz imprescindible, está detrás del escondite. Cha. 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 metiendo, capaz que seguramente esté nombrando cosas de raperos, cosas de libros esté como metido muy en un mambo que nosotros no casamos no casamos uno pero bueno, una lástima que sea un, digamos que por más que esté en vivo no sea el audio en vivo una lástima, porque hubiese estado interesante ver esa bata ahí a mí lo que me shockeó ponerle al principio es ver al batero, ya con el agarre que tenía el batero con el agarre tradicional, sí y me esperaba escuchar una bata en vivo yo esperaba también escuchar, bueno pero esto es un video de un show en vivo está hecho así igualmente es muy interesante que tenga un beatmaker el batero, bajista y una viola ahí que seguramente agarre el beatmaker que el bajista también tiene un cinta me parece sí, tiene también y está bueno también las tomas que hacen como a los productores lo que sea detrás de cámara sí, eso está bueno está buenísimo y me pareció interesante yo sí me imagino a él rodeándose de este tipo de músicos digamos ya de un background de jazz de funk diferente o sea no no un batero sesionista normal ¿no? gente que porque él también es de tener como esa calidad de freestyler de rara y quiere músico calculo que sean igual de volados que él ¿no? sí, irían muy pero es interesante eso es como que también me quedé con esas ganas de como escuchar a ver si la banda el verdadero show en vivo claro esperemos que en algún momento tire algo en vivo así que realmente con un audio en vivo vivo ¿vamos? vamos que morderan tu pulpa donde absorben lobrega sanguja con el hash finger on the mic con denamive donde va finge con el hash finger atmosfera grise on the mic por muy feliz que sea tu vida muy triste cabeceo muevo las canicas sacar la cascarita no hay mancareta cortinas de humo se entreabren y diluyen paulatinamente según cuanto te recibes lágrimas audibles caen en toboganes vertiginosos pero a salvo que lindo ¿no? los audios también igual por más de que no hayamos visto el audio en vivo digamos el audio en vivo es una locura viste toda esa parte justo enganchamos la parte en donde está como no sé si hay atrás una voz como más susurrada hace como unas capas re interesantes como que se te mete ¿no? en el tema del video también me gustó mucho viste que tiene como ese ruido la imagen que le hicieron como si fuese algún video de los viejos sí de esa onda está bueno alta pantalla están como en vivo no sé que tienen no llegué a ver que tenían como si fuese el público tienen como algunas cosas ah no yo me la comí que era que era el público no cualquiera no les preste mucha atención capaz que me equivoco pero vi como unas cosas ahí que como si fuese en el público no sé que era no sé en los streamen de acá de la ciudad de Rosario en el ¿qué era? el Labardén en el teatro habían puesto todas las figuras de artistas claro cartones cartones de artistas es verdad pero tremendo me gusta mucho también la voz de él es muy particular tiene un mambo tiene un mambo raro y es como que las va patinando sí no usa mucho la respiración también como parte de su manera de rapear que está re interesante eso porque ahí por menos no escuchamos tantos que lo hagan y me gustó mucho verlo como en un escenario es que yo creo que también es donde él quiere estar ahí con su banda con su proyecto ya en el momento del último año de la FMS yo no tenía ganas se le notaba le había perdido el gusto y esto para mí es su lugar se le nota además estaría bueno escuchar algo así en vivo yo calculo que en el momento que se levante esto nosotros nos vamos a gastar toda la plata en ver a todos los raperos que vengan acá a todos absolutamente todos vamos a estar todos si si olvídense y hacemos un plug así que bueno espero que les haya gustado si decidenle like suscríbanse al canal denle la campanita comenten a ver que podemos seguir reaccionando y nos vemos la próxima nos vemos Chau 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 Chau